Juego Morena Juego Morena Juego Morena Juego Morena Un caruco Joco modera que yo me ayoro Un caruco Joco modera que yo me ayoro Un caruco Joco modera que yo me ayoro Joco modera que yo me ayoro Un caruco Joco modera que yo me ayoro Un caruco Joco modera que yo me ayoro Un caruco Como era que yo bailo un caruco Como era que yo bailo un caruco